¡Al poque lo masa! ¡Al poque a Roque! ¡Waah! ¡Tremendo chacalonero! ¡El palino! ¡Lato! ¡Uh! ¡Mal sabor! ¡Hay aposiciones! ¡Hermandito Coronel! ¡Ya! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Lato! ¡Cuña y la super estrella de la cumbia! ¡Va! ¡Ahí! Ya es de noche, llego del camino Llego con ansias hacia mi destino Ya es de noche, llego del camino Llego con ansias hacia mi destino Siento que mañana yo estaré Siento que mañana yo estaré ¿Dónde me espera mi dulce hogar? ¿Dónde me espera mi dulce hogar? Soy solo, soy solo Un ángel Me engaña la vida Corriendo Porque yo solo, solo, solo soy chofer Porque yo solo, solo, solo soy chofer Cartero ha llegado, llegado una carta Y en ella me dice No te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Esa carta yo sé Un inmenso dolor Ay, cartero, ay, cartero Llévame esa carta Cartero, por favor Y en ella me dice No te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Cartero, por favor Cartero, por favor Y en ella me dice Un inmenso dolor Cartero, por favor Entrégale esa carta Cartero, por favor Y dime que la quiero Cartero, por favor Entrégame esa carta Cartero, por favor Y dime que la recuerdo Para la gente linda La familia de Berrocán Javier Helao Bien tarde Para el señor Coco Chique De sus siglas Magali Y Aide Allá en Mirada Italia Ey, ey, ey Soco Chique Chuk, 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 chuk Ay, vamos cuya Ay Cartero, lato Feliz Cumpleaños Escucha mi lamento Escucha tú mi voz Y dime lo que siente Tu amante corazón Escucha mi lamento Escucha tú mi voz Y dime lo que siente Tu amante corazón Pienses tal vez Por mí un gran cariño Piensa que solo Te miras como un niño Olvida eso Vida mía Yo te quiero cada día Cada día más y más Olvida eso Vida mía Yo te quiero cada día Cada día más y más Para Percy y Eli Allá en Mirada Italia ¡Epa! Arriba los peruanos En Europa El marido lato ¡Ay, ay! ¡Chique! ¡Ya! Tremendo chacalonero Amagua ¡Buenan lato! ¡Y tigre! ¡Wa! ¡Lato! ¡Lato mi causa Lo máximo! Para mi amor Rosali Pequena estrellita El sabor Y Azur y Meli La superastrea de la FU El lugar es modesto Modesto pero unido Donde no existe riqueza Donde no existe la envidia El lugar es modesto Modesto pero unido Donde no existe riqueza Donde no existe la envidia Solo con el sudor de mi mente La gracia por venir Solo con el sudor de mi mente La gracia por venir Es en mi por los joven Por los joven Por los joven Es en mi por los joven Por los joven Por los joven Donde mis hermanos Trabajan sin cesar Haciendo un fin de cansa Llena ganas de felicidad ¡Ay, ay, 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 ay! Con cariño para Isabel Y sus pequeños hijos Para Ia, Luca y Brigitte Con mucho cariño ¡Ay, ay, chique! El milagro Italia Marino, lazo lo máximo Chacan los niños Hasta la media Marino Cesarín Porque siento que mi vida Tu beso me hace sonreír Siento que te quiero Más y más Tu corazón silencio Tu corazón soporta Yo no puedo callar Te quiero amor Te quiero amor Te quiero amor Lo sabes tú Lo sabes tú muy bien Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Cumpleaños Nadie conoce el mundo Nadie conoce el mundo Nadie conoce el alma La vida tiene La vida tiene Sus cosas a veces son caprichosas Nadie conoce el mundo Nadie conoce el alma La vida tiene Sus cosas a veces son caprichosas Con cariño mi querido cuya Para Sancochavo Del rico Mariosalto De par de Zulica Eli En Milano Italia Parlar italianes Parlar italianes Parlar italianes Para Tigre Para Julio Cesar Cesarín En Milano Italia Mis hermanos Cuchis En Argentina Vena Cuchis Allá en Buenos Aires Argentina Cesarín Quiero ser de ti Quiero Sentir En tu rostro El fuego Perdóname Ay Perdóname No te quise Perdóname Ay Perdóname Soy Como soy Porque te quiero Tanto amor Porque mi sueño Vive Tú Porque no puedo estar Sin ti Perdóname 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 Si mi vida es arrojada De pobreza No tenga miedo No tenga vergüenza Es muy duro Es muy duro Esa vida Ponte a luchar Y ponte a triunfar Yo soy pobre Soy pobre Como tú Tengo a mi madre A mi esposa Y a mis hijos Que me piden algo Y no te puedo dar Que me piden algo Y no te puedo dar Pero sé luchar Sé luchar Y triunfaré Un destino fue El que un día Me dejó Siempre soy así Luchando triunfaré Siempre soy así Luchando triunfaré Mami talinda ¿Dónde está Tocando tu calor Si cuando viejo yo era Cuando tú me dejaste Mami talinda ¿Dónde está Esperando tu calor? Si cuando viejo yo era Cuando tú me dejaste Cada vez que te veo En mi mente se forman Y tú estuvo tu caricia Y José es mi alma Una me dicen mamita Una me dicen que otra Porque tú estuvo tu caricia Y José es mi alma Viento La gente de Rios Altos Para San Cochado De parte de su hija Eli Allá a mi lado Arriba, arriba, arriba Vamos, manito, lato Lato, chacalonero Hasta las uñas Viento Vuelve a ser Como ayer Viento Vuelve a ser Como ayer Como aquellos días En que yo vivía Y tu amigo y yo Con la madre mía Como aquel entonces Tan solo era un niño Y en esa pobreza Que petición Era el viento Vuelve a ser Como ayer Para sentir El comienzo De mi vida El comienzo De mi historia Vuelve a ser Vuelve a ser Vuelve a ser Y en el escenario, la super estrella de la cumbia, ahí está, el negrito exador, bailando así, bailando así, así, a chucu chucu chac, bailando la cintura. El tigre, el tigre, ahí va, producciones, sabón, producciones, A y A. Lo máximo. Daila, así, en Italia, así, en Italia, así, en Milano, ay. Inilolato, lato, 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 lato. Agua, agua que me quemo. Vamos a llamar a nuestra amiga Cati para que nos traiga un balde de agua.